En vez de corresponder a un hombre que nunca había estado en el mercado de animales de Wuhan, el primer caso de COVID-19 identificado en la ciudad china de Wuhan, presentado como tal por un informe de la Organización Mundial de la Salud, se habría registrado el 11 de diciembre de 2019. A casi dos años de esta pandemia que cambió la vida del mundo entero, aún permanecía la duda y el misterio sobre de dónde provino el virus. Entre los rumores se hablaba de que el virus provino de un murciélago en un mercado de Wuhan. Se dijo que surgió de los pangolines. También se dijo que había sido producto de un experimento en un laboratorio de China. Lo cierto es que hoy finalmente expertos han podido detectar al primer caso de coronavirus en el mundo, quien será recordado como el paciente cero. El Universal llevó a cabo un reportaje con todos los detalles acerca de este hallazgo, que sin duda podría significar un gran avance en la lucha contra el COVID. Aquí te lo presentamos. El primer caso de COVID-19 identificado en la ciudad china de Wuhan, presentado como tal por un informe de la Organización Mundial de la Salud, se habría registrado el 11 de diciembre de 2019, tres días después de lo que se señalaba hasta ahora, afirma un científico de alto nivel en un artículo publicado este jueves en la prestigiosa revista Science. En vez de corresponder a un hombre que nunca había estado en el mercado de animales de Wuhan, el primer caso es el de una vendedora que trabajaba en este lugar, según el virólogo Michael Warby. Estos datos, así como el análisis de los primeros casos de COVID-19 en la ciudad, inclinan claramente la balanza hacia un origen animal del virus, dijo Warby. Desde el inicio de la pandemia, los expertos debaten acerca del origen del virus, ante la ausencia de pruebas definitivas. El propio Warby pertenecía a un grupo de 15 expertos que publicaron a mediados de mayo un artículo en la revista Science pidiendo una seria consideración de la hipótesis de una fuga de un laboratorio en Wuhan. Ahora, señala, su investigación proporciona una fuerte evidencia a favor del origen de la pandemia a partir de un animal vivo de este mercado. Una de las críticas a esta teoría, añadió, se basa en los siguientes argumentos, dado que las autoridades sanitarias alertaron sobre casos de una enfermedad sospechosa vinculada al mercado a partir del 30 de diciembre de 2019, se habría introducido un sesgo que condujo a la identificación de más casos en ese lugar que en otros, centrando la atención en él. Para sostener este sesgo, Warby analizó los casos notificados por dos hospitales antes de que se diera la alerta. Sin embargo, estos casos también están relacionados en gran medida con el mercado y los que no están se concentran geográficamente en torno a él. Si quieres ver más videos como este, sigue El Universal en todas sus redes sociales. ¿Y tú, qué opinas de este descubrimiento? Déjanos tus respuestas en los comentarios, comparte este video con todos tus seres queridos y, por favor, no dejes de cuidarte. Estamos a punto de vivir la cuarta ola de la pandemia y no podemos bajar los brazos. Yo soy Pau Castillo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!